Trayugusu Kaisen Mapa sorprende con Bouchigiri, un anime original cargado de acción. El estreno está programado para el 13 de enero de 2024, dirigido por Hiroko Utsumi, conocida por dirigir también Free o Banana Fish. La trama sigue a Arayi, en batallas con seres poderosos, en un instituto muy malrollero y con un demonio de por medio. Que queréis que os diga el trailer, es que no diseña mucho más. Ah, me han dicho que tengo que decir que le deis a me gusta y que me segáis, que si no se olvida. No me gusta hacer estas cosas, pero se ve que hay que hacerlas.